Yaman y Teller Aliyotya se separaron por culpa de la madre del acto turco. Se rumorea que la madre de Yaman no aprueba la relación de su hijo con Teller Aliyotya, tanto que ni siquiera considera válida su relación en las redes sociales. Yaman y Teller Aliyotya se enfrentan a diversas dificultades, entre ellas chismes infundados sobre su relación, rumores de la desaprobación de la madre de Yaman, Kuldem, por el periodista Siciliano. Parece de hecho que la madre del protagonista de Mr. Ron no aprueba la relación con Aliyotya, preocupada por el impacto mediático que está soportando su hijo en nombre de esta historia de amor. La madre de Yaman no aprueba a Teller Aliyotya. Desde que Johnny y Man y Teller Aliyotya salieron en público con su relación, todos empezaron a querer saber más sobre esta pareja. Se habla de una boda organizada o toda prisa, de una traición e incluso de una dálmica dramática entre los dos, que solo seguirían saliendo en el centro de atención por el bien de la publicidad. En definitiva, John y Teller Aliyotya se enfrentaron a todo tipo de rumores, incluso los más escandalosos con la cabeza en alto, mostrándose de ellos sinceramente enamorados. Tras ser acusados por la afición, durante un fin de semana en Sicilia, los dos se mostraron enamorados como cómplices en el Estadio Olímpico, con motivo del débil de selección italiana contra la turca. Parece que la madre del protagonista de Mr. Dong no está exactamente contenta con esta unión. Según fuentes cercanas a la familia Yaman, de hecho, la señora Goldham no aprobaría la sobreexposición mediática que sufre su hijo debido al periodista siciliano. John dejó Turquía para mudarse a Talia Abria alimentando el descontento de Goldham, llevándola a esperar una raptura repentina entre los dos. Esta evidencia se puede encontrar en las redes sociales de la mujer quien suele compartir fotos de su hijo con sus compañeros en pantalla como DM2 Simireovski Kurel, durante el rodaje de las diversas series dramáticas que se reunió en famoso Yaman, evitando publicar fotos de él su hijo en compañía de Lyotha. En resumen este matrimonio no va a suceder.